Ven aquí, ¿dónde vas? Muérame otra vez Adorable Yulina ¿Dónde vas? ¿Qué muchachos te esperan? ¡Qué desastre! Eres como la primavera A la que siempre se espera Porque al llegar nos trae siempre una ilusión Eres como la primavera A la que siempre se espera Porque al llegar nos trae siempre una ilusión ¡Vabilín! ¡Vabilín! Ven aquí, ¿dónde vas? Ven aquí, ¿dónde vas? ¡Vala! Dos estudios para allá Adorable Yulina Adorable Yulina Esto es cuando uno se culea a la vecina ¿Se acuerda? Requejo, escúchame Cuando el viejo Yankelevich hizo el primer televisor Requejo ya estaba haciendo sus pilinos Era grande, ya había dejado dos trabajos Yo tenía 42 años Tantos papelones Sí, y es el único que el fracaso no lo marea No lo marea Como nosotros Como nosotros Siempre le tocan los pruebas basura Nunca le pusieron uno para patear el gol Siempre por el requejo No se pudo lucir Pero no importa, Requejo Ya es como nos queremos Comimos bien Las milanesas de... El Club Eros El Club Eros Aquí en Palermo Las empanaditas de... Mi gusto De mi gusto Mi gusto Y el cuchillo de... Willy Fling Bueno Empezamos con el programa de esta noche No se vayan Ya nos quedó el piso helado Pero vamos a ver si lo calentamos un poco Y estaba la señora que invita a... Estaba la señora que invita a votar Y que invita a... Estaba Tolosa Apareció... Apareció Tolosa Pabueno Dios que era que le vaya bien Yo la verdad que todo me importa un carajo Ya a esta altura No le creo a nadie Me cansaron Me agotaron Hoy vi a Alberto con Cristina Que se... Está mal, eh Está mal lo que están haciendo Cristina Sobrándolo a Alberto Con la mano acá Yo hoy pensaba, ¿no? Los políticos están hechos contra leche Porque realmente Tienen una cara que... Porque vos ponete en el lugar Si yo tengo que dar el examen que dio Alberto hoy Primero me ningunean y me guardan Después me sacan y me muestran Pero me sacan y me muestran para forrearme Y viene Cristina al lado Y se pone con cara así Para mostrar a la tribuna Que lo está boludeando La verdad Y Alberto sigue hablando Y yo me imaginaba Los nervios de terminar con ese discurso Pobre hombre Usted dice ¡Ay pobre hombre! Y él se la buscó Igual, ¿viste? Están haciendo Entre Cristina y Alberto Están haciendo un papelón nacional Que va al mundo Porque esto lo ve el mundo Todas estas payasadas Las va viendo el mundo Pero lo peor del día No fue esa reunión Que después podemos analizar Algunas facetas Lo peor del día Fue el pelotudo El necio El idiota El vendepatria Que dijo que había Que nacionalizar Los fondos privados Marti Arena Vos pensás Que en este momento Ser tan pelotudo O no A lo mejor lo dijo A propósito mandado No sé Porque ya no les creo nada Porque en la desesperación Por ganar la elección Están haciendo cualquier zafarrancho Decir en este momento Con la incertidumbre que hay Con la inflación galopante que hay Con la falta de recursos que hay Con todo Decir que hay que nacionalizar Puede provocar Una estampida Que no la pare nadie Y vos decís Este tipo lo votaron Tiene que renunciar mañana Esto es como la mujerita Que habló de Alberto La vez pasada Y sigue siendo diputada Cuando nos ven en el mundo Mirá A Sarkozy le dieron Un año de prisión Por no presentar Los números claros Igual se volvió a Carla Bruni Que la mujer Yo con eso Ya sabes que Me chupo un huevo Digo ¿Cuándo no querés mi casa? Tres años Tres años Con Carla adentro Me lo olvidaba antes Y golpeante de entrar A traerme la leche Para cargar la birome Escuchame Olvidate Pero igual le dieron Un año con la pulsera Ex presidente Ahí está Martínez Martínez El inconsciente El inconsciente De Martínez Ahí está el inconsciente Que quiere meter La mano En la caja De los privados Un ridículo total Que pudo haber hecho Mierda más Mierda al gobierno Pero yo creo que Este boludo Que parece semillita Escuchó Habrá ido Al Instituto Patria Y escuchó Que dice El otro zarpazo Es contra los privados Y medio paró la oreja Oh Lalita Paró la oreja Tipo Jesse Viste que Jesse Nunca está en la conversación Siempre da vuelta ¿Saben como Jesse? Siempre la ligo yo No, no Que es verdad Y los compañeros Lo van a decir Los compañeros Lo van a decir Los compañeros Te lo van a decir El señor que te conoce bien Te lo va a decir Está así Mira Hable entre ustedes Hable Sí, Carlitos Anda así Siempre me atiende a mí Anda así Escucha Y después Alcahuete Está todo el día Dentro del canal No, yo no alcahueteo Sí señor Me contó parodic Y le contás todo Me dijo parodic Y ojo Que yo estoy mucho más arriba Yo tengo Hablo con Dios yo acá No, no, no Ojo Mirá que Mirá que lo voy a hacer El char Yo tengo dignidad ¿Qué? Dignidad tengo yo Andá decís Los rusos Los trajes Que te lo quebraste Sinvergüezas Escuchame una cosa Sinvergüezas No me grites Venimos subiendo hermano ¿Sabes lo que cuesta? Hay que remarla Bueno Esta encaradura Del diputado Intentaba Intentaba Meter La mano En los fondos privados Realmente Estamos llegando Al fin de la campaña Faltan 25 días 30 días Un poco más 40 días Se hace largo Y puede pasar Cualquier cosa Pueden apelar A cualquier cosa Con tal de ganar Un punto Lo que falta La verdad Es responsabilidad Porque los muchachos Se olvidaron Que están gobernando Para el hambre De la gente Que están tratando De sacar un país adelante Ahora es un River Boca Yo lo escuchaba Recién a Dugan Lo vemos Porque lo tenemos Acá arriba Para caernos de risa Mientras comemos Viste Es un espantapájaro Viste Hácese Habla Corre de punta a punta Quiere ser El rey de los alcahuetes Olvidate Ya sos el rey De los alcahuetes Terminala No muevas tanto los brazos Te va a salir un golondrino Entonces Lo veía a Dugan Pegarle a todo Le pegaba a todos Los compañeros míos Todos los que hablan En contra de Cristina Quería defenderlo Indefendible Y la verdad que yo decía Mirá Yo recién empecé a hablar Y ya te pasé El rating Pero igualmente Quería decirles Que falta responsabilidad Muchachos Porque Hablamos de los pobres Para ganar la elección La oposición Habla de los pobres Hoy escuchaba que decían Imagínense Lo decía Mi hermano Feynman Que son No sé 70 canchas de boca La cantidad de pobres que hay Y tiene razón Son seres humanos Que respiran Que pasan frío Que la pasan como el culo Que no comen Y se habla con una displicencia A los políticos De las dos comidas diarias Como si fuera un lujo Hay gente que tiene Las dos comidas diarias Hay gente que no tiene Las dos comidas diarias Muchachos Estamos hablando Yo no puedo creer Que en la Argentina De buen vino Del trigo Lo digo todos los días Del maíz Estamos hablando Si la gente tiene Dos comidas diarias No puedo creer Como por ejemplo Teniendo las corvinas Que tenemos El pescado Este tan caro No entiendo No entiendo Teniendo tanta soja Tanto choclo Que la gente Revuelva En la basura De McDonald's Para morfar Pero eso no es la gente Eso es la mala La pésima administración Y vos fijate Que los que nos tienen Que administrar Están más preocupados En ganar la elección No sé para qué Que en tratar De hacer algo Para la gente Que no sea Regalarle una bicicleta A un tipo que tiene hambre Es como llevarle Un pancho A un tipo Que está tirado En el medio del desierto Muerto de sed ¿Querés un panchito? Es una locura Están locos Con tal de ganar La elección Están locos Y ojo La oposición Que ponga las barbas En remojo Porque tampoco Es el tema De ganar Por ganar Y después Hacer los papelones Que se hacen Requejo ¿Es así o no? Porque el tema es Ganar por ganar Es el pedo Y decir La sacamos a Cristina La metimos en cana Y vamos a estar Bien en requejo Vamos a estar Todos contentos Todos contentos Todos chochos Metieron en cana A Cristina Pero el tema No es quien va en cana El tema es que comen Los pibes mañana Ya la cantidad de pibes Con los mocos por acá Lleno de grano Que no comen Y que no quieren Una bicicleta Porque no tienen Donde mierda Ponerla Porque se la roban A la media hora Encima le regalás A un pibe de la vida Una bicicleta Y corre riesgo la vida Porque viene otro De los que vende Paco Y le mete dos cuetazos En la cabeza Para sacarle la bicicleta Que le regalaste Hacen todo como el culo Son todos parches De goma rota No tapan nada No te ayudan A ir a ningún lado Este país no va a ningún lado Este país está frenado Clavado en el barro Y no tenemos La fórmula Para hacerlo avanzar Y la fórmula No es difícil Tampoco yo soy un erudito Ni un economista Yo veo los economistas Que fracasaron en la gestión Y ahora están hablando De lo que hay que hacer Y vuelven ¿Por qué no le hiciste Carajo cuando era ministro? O cuando estabas En el Banco Nación Entonces vienen Y te cuentan Lo que hay que hacer Que esto está mal Todo está mal Hace 40 años Que todo está mal Hace 70 años Que todo está mal Porque nosotros Lo hacemos mal Porque nosotros Permitimos que lo hagan mal Porque los muñecos que están Los vota alguien Y los que van a estar Los vamos a votar nosotros La oposición Entonces Y pero cuando estuvo No hizo nada ¿Y qué mierda hiciste vos? Entonces realmente Creo que este es un momento De una revolución pacífica De una revolución Del pueblo Que quiere sacar La Argentina adelante No que quiere voltear Un partido político Que quiere Y una cosa hoy Escuché de Alberto Que claro En la boca de él No tiene fundamento Con todo respeto Porque lo dice mal Fuera de tiempo Y mirando para el costado Como perros Que se están culeando A ver si Cristina se enoja Pero realmente Esto de Escuchémosnos Creo que nos tenemos Que escuchar Porque además También nosotros Y estos días Estoy con el periodismo Estamos viendo Quién le dobla la mano Al de enfrente Quién es más Yo lo veía recién A Dugan Pegarle a Feynman Y después a Feynman Hablar del otro Y yo hablo de todo Y estamos haciendo Una guerra santa Entre los periodistas Hacen una guerra santa Entre los políticos Hacen una guerra santa Entre los empresarios Y las 70 canchas de boca Que me dice Eduardo Están llenas de gente Que no morfa Y vos sabés Lo terrible que es Para la gente Que no morfa Porque a ver No es lo mismo Hacer régimen Que no comer Sabés que terrible Que es para la gente Que no morfa Estar viendo A los pelotudos Hablar pavadas Prometer boludeces Repartir bicicletas Repartir heladeras Como pelotudo Mientras esa gente A la que no le va a llegar nada A la que no tiene luz No tiene agua No tiene gas Y no tiene techo Los días se le hacen interminables Y tampoco tienen Forma que alguien los escuche Porque a esa gente Nadie le da pelota Porque esa es la gente Que no le importa a nadie Yo tengo gente Tirada ahí Cerca de Radio de Rivadavia En Arenales Tirada en el piso Con cuatro pibes Mamás que están Con cuatro pibes En el piso Y no hay nadie Ni Donda Ni Lewin Hablando de Lewin Hoy censuró Una radio de Bariloche Lewin Apareció censurando Una radio de Bariloche ¿Ok? Apretando Una radio de Bariloche Para eso está Miran Lewin Porque ellos quieren callar a los medios La misma señora Que cuando subió Dijo Al Checopar Hay que silenciarlo ¿Se acuerdan? Buah Por eso nadie los va a votar Porque van a Venezuela Y ellos A cualquier costa Cuete lo que cuete Quieren ir para Venezuela Porque como tienen El cerebrito así chiquito No se dieron cuenta Que perdieron como chancho No se dieron cuenta Que la Argentina No los quiere No se dieron cuenta Que no los soporta nadie La señora Cristina No se da cuenta Que cuando hace esas caritas Nadie las aguanta más Alberto Pobre Cuando promete Y digo pobre Porque la verdad No hay forma Mejor De pegarle a alguien Que decirle pobre Porque sería lindo Decir Que turro Y ojalá tengamos un turro Porque cuando te gobierna Un turro Te va bien Acordate de Mene Pobre Porque es un pobre pibe Que se deja forrear Porque yo ya hubiera Pegado un portazo Y le hubiera dicho De acá se van todos Y gobierno yo Y se van al carajo Pase lo que pase Peor no le puede ir Pero el hombre Sigue asustado Mirando para el costado Como perro Que se lo están culiando Por eso mismo Viene una oportunidad Maravillosa Para cambiar la historia Pero no creamos La oposición Que la historia Va a cambiar Por el solo hecho De ganar la elección Que viene Hay que ir con propuestas Hay que cumplir Las propuestas Hay que poner las bolas Hay que sacar El país adelante Porque con 20 millones De gente humilde De REN No es gracioso Ser presidente Ni ser diputado Ni ser senador A ver No vale nada Ser presidente Diputado Senador O la señora reina De la Argentina Vicepresidenta Con un país De 20 millones De pobres Lo lindo Es ser presidente Con un país pujante Donde nadie pase hambre ¿Entendés? Porque en el país Del ciego El tuerto es rey Y el tuerto murió El tuerto es rey